Señores, mi nombre es Roberto Emiliano Navarro, pero si me buscan en Villaltagracia con ese nombre no me van a encontrar. Mi nombre es Caballón. Realmente venía aquí a ver si ponía un poquito de armonía a la asamblea. En el día de hoy no, hay problemas. Sí, 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 compañero. Y cuando el compañero, usted mismo, tomó la palabra, dijo casi todo lo que yo iba a decir. Carlos Baez, entonces le puso el tapón. Y el de Santiago, también, que venía con una de las quejas que yo, más o menos, sobre los letras de la prensa, a personas de vehículos que no son prensa, también dijo parte de lo que yo quería decir. Con la palabra del compañero de Aina, con la palabra del compañero Carlos Baez, de mi pueblo, yo creo que está dicho todo lo que yo iba a decir, y por ende, yo creo que nosotros necesitamos unidad. Que podemos ser adversarios en una contienda, pero no podemos ser enemigos, porque trabajamos lo mismo y el gremio está por delante de todos. Muy bien. Señora de Cabellón, es de la Nueva Conseca, Colegio Luminicano de Periodistas, y director con mucho tiempo de una de las emisoras de Gómez Díaz. Gracias. 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 Gracias.